Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, Whatsapp 2494-629972. Doctor Pablo Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Claudio Rodolfo. ¿Cómo les va? ¿Cómo está toda la audiencia? Un gran saludo. Gracias por estar ahí, todo bien, por suerte. Doctor, íbamos a hablar de sucesiones. Vamos a recordar algunas cuestiones. ¿Qué es un juicio sucesorio? Una sucesión es un juicio. ¿De qué se trata? Claro, el tema es así. Resulta ser que la apertura del sucesorio muchas veces genera algunas dudas. Una de las dudas que se generan es respecto de cuándo es ese momento de apertura. Y en realidad es a partir del fallecimiento del causante. A partir de que la persona fallece, se abre el sucesorio. Que no es lo mismo que el proceso sucesorio que puede iniciarse en cualquier momento. Por eso siempre hago esa distinción. El proceso sucesorio se caracteriza por algunas cuestiones, para ser sintético, en las cuales lo primero que hay que resaltar es que se identifican a los herederos, se determina el contenido de la herencia, que es un tema fundamental, contenido respecto al tema de los bienes, específicamente. También hay otro tipo de operaciones que pueden llegar a realizarse, que son de giro normal, como por ejemplo el cobro de los créditos del causante, el pago de las deudas, y también la entrega de los bienes específicos. Y también lo que se analiza dentro de lo que es un proceso sucesorio es el tema de si hay un testamento o no. Para eso lo que debe hacerse es librarse un oficio al registro de testamentos, acá en Provincia de Buenos Aires, donde queda determinado sobre si hay existencia de testamento y sobre la validez del registro. Son todas esas cuestiones para ser sintético de lo que puede hacerse dentro de lo que es un proceso sucesorio. Correcto. Y en este caso sería importante también marcar dónde debe comenzar ese proceso, ese juicio sucesorio, mejor dicho. ¿Dónde se inicia? Exacto. Perfecto. Si nos referimos a eso, Rodolfo, lo que tenemos que decir es que el punto de partida es tener en cuenta el último domicilio del causante. ¿Dónde vivía la persona últimamente, antes de fallecer, por supuesto, como para establecer cuál va a ser la jurisdicción, dónde se va a iniciar ese proceso? Por ejemplo, vivía acá en la ciudad de Tandil, bueno, normalmente se inicia acá en la ciudad. Es lo que la ley establece como un punto de partida, para decirlo de alguna manera simple. Correcto. Y hay que tener en cuenta cuando habla de domicilio, ¿el que aparece en el documento o el domicilio real? En realidad, en realidad lo que aparece es, para tener en cuenta, es el domicilio real, que generalmente coincide con el documento. No nos olvidemos que hoy el tema de lo que es el cambio de domicilio es un trámite completamente sencillo, que hasta inclusive, según tengo entendido, se puede hacer a distancia. Pero lo que se toma en cuenta siempre es el domicilio real. Correcto. Que puede acreditarse de muchas maneras. Doctor, cuando, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pero yo no tengo que hacer sucesión porque directamente los bienes pasan a los hijos. No hay otros herederos, solamente son los hijos. Hay un error en este concepto, ¿no? Efectivamente, Claudio. Hay un error porque en realidad siempre debe transitarse, necesariamente debe transitarse por el proceso sucesorio. Aún cuando hay un testamento. Muchas veces, que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, lo que se elabora es un testamento hológrafo, es decir, de puño y letra, y tal vez ese heredero se quedó con ese testamento y le parece que ya es dueño y que no hay más nada para hacer. Y en realidad lo que hay que hacer en ese caso, por ejemplo, es el inicio de una sucesión testamentaria. Para que ese testamento, por supuesto, sea aprobado. Y en caso, como vos recién planteabas, lo mismo. Es necesario, por supuesto, iniciar una sucesión a los efectos que quede determinado quiénes son los herederos declarados. Que es un pronunciamiento que, por supuesto, lo hace el juez. Donde quedan declarados y determinados los herederos y el alcance de sus derechos. Estamos hablando de un proceso judicial que tiene costos. Durante ese tipo de juicio sucesorio, en ese proceso, ¿se puede llegar a vender un bien, por ejemplo? Con respecto a tu pregunta, Rodolfo, pueden venderse bienes. Sí, pueden venderse, pero lo ideal para proceder a lo que es la venta, la enajenación, que normalmente se lo denomina acto de disposición, es necesario el tema de obtener ese pronunciamiento que recién les comentaba, que es la declaratoria de herederos. Donde el juez ordena, mejor dicho, declara cuáles van a ser los herederos específicamente presentados y qué derechos tienen. Correcto. Supongamos que hay una persona que está haciendo usufructo de los bienes que le dejó su padre o sus padres, pero nunca hizo la sucesión. ¿Hay un tiempo establecido para comenzar ese trámite? Es decir, pasaron 10 años, lo sigue alquilando la casa, obviamente no la puede vender, pero la sigue alquilando o viviendo él. ¿Hay algún plazo que, si va a ser la sucesión ahora porque la quiere vender, que el juez le diga, no, mire, ya pasó tanto tiempo, no se puede? ¿Hay plazos? No. No, en realidad para este tipo de actos no un plazo estipulado, lo que sí es muy importante cuando hay algún reclamo de algún otro heredero, algún coheredero que, por ejemplo, se considera vulnerado en algún derecho porque esta persona que está cómodamente viviendo en el lugar que tal vez era de otros herederos que integraban esa comunidad, bueno, nunca lo ha indemnizado o le ha pagado un canon con respecto a ese uso exclusivo que ha realizado. Entonces, en ese caso sí comienzan a jugar algún tipo de plazo que es para tener en cuenta, especialmente para aceptar la herencia, rechazarla y otras cuestiones que son inherentes a este tipo de situaciones que suscitan a veces unas cuantas controversias. Por eso es muy importante el tema, si alguien se considera con algún derecho y ve que está el otro heredero o coheredero haciendo uso exclusivo, bueno, que haga el reclamo pertinente, para lo cual, por supuesto, siempre aconsejamos que vean un abogado de confianza. Justamente por acá hay alguna consulta que dice, bueno, una situación particular que tiene con un familiar al cual no quiere ni verle la cara. En el marco del proceso, pregunta, ¿lo tengo que ver? No, en este caso son los abogados quienes llevan adelante el proceso, ¿no? Exactamente, bueno, esas situaciones lamentablemente se dan. Son disvaliosas situaciones, pero bueno, para eso estamos los letrados, que somos los que encaminamos ese tipo de desinteligencias. Desinteligencias, tratamos de enderezar ese camino para que, bueno, cada uno tenga lo suyo, como bien se dice. Sí, sí, queda claro. Pablo, bueno, consúltenlo a Pablo Acosta, que de esto sabe mucho, es abogado, es martillero, especialista en temas inmobiliarios, así que, bueno, consúltenlo porque van a poder resolver muchas inquietudes. ¿Quedó alguna otra pregunta? Quedó otra pregunta por otro tema que en alguna oportunidad hemos conversado. Dice una pregunta para el doctor Pablo Acosta, estoy alquilando, el dueño quiere aumentar un 50%, ¿lo puede hacer? Pregunta Mariela por acá. Bueno, respondiéndole a Mariela, que es una muy buena pregunta, en realidad lo que tenemos que resaltar y distinguir es el tema si es un contrato ya vencido. Si es un contrato vencido, lamentablemente el dueño está en derecho de exigir lo que realmente considere como una suma acorde a este momento. Ahora, si es un contrato que ya estaba en curso de ejecución y bajo los parámetros de la ley 27.551, corresponde este incremento porque es el índice que se estableció ahora recientemente, anda, ronda en ese porcentual, lamentablemente. Un tema también para hablar bastante, pero bueno, Mariela, lamentablemente son las condiciones del mercado, sí. Lo volvemos a tomar, si querés, en otra oportunidad ese tema porque es la ley de alquileres efectivamente que habilita casi un 50% de aumento. Es particular, no hay papeles, nos dice por acá Mariela, sobre este mismo contrato. Evidentemente, lo que siempre decimos, hacer las cosas con papeles y donde esté todo bien asentado, ¿no? Sí, más hoy en día, muy importante reflejar todo en el instrumento de papel, sí, ni hablar, ni hablar, por supuesto. Pablo, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco. Ahora van todos los datos para ubicarte, sacar un turno a Alem 790. Gracias y nos encontramos la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les deseo que tengan una excelente semana, como así también a toda la audiencia. Igualmente. El doctor Pablo Acosta, desde Alem 790, pero aquí van todos los datos, dirección de nuevo, teléfonos, como para sacar un turno, para lo que usted necesite. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.